Seguro que muchos de los 60 chavales palestinos del programa Vacaciones en Paz no olvidarán el día que vieron Cosmo Caixa en Alcobendas. El pasado viernes el alcalde en funciones Agustín Martín recibió a los niños y niñas que participan en una iniciativa de la ONG Paz Ahora, que se desarrolla durante los meses del verano y fomenta la relación intercultural al tiempo que persigue conseguir que estos muchachos de entre 9 y 11 años disfruten de la tranquilidad que no existe en su tierra natal. El grupo de visitantes del Museo de Cosmo Caixa en Alcobendas anduvo durante dos horas por las instalaciones del prestigioso Espacio de la Ciencia, que presenta una muestra sobre el mundo animal titulada Toca Toca. Los más pequeños también intervinieron en algunos talleres organizados y pasaron, como todos estos días, unas vacaciones en paz, lejos de los campamentos de refugiados de Cisjordania, una dura realidad que la ONG Paz Ahora pretende solventar paso a paso.